Muy buenas riders, hoy se viene ya la primera salida y vamos a ver con cuántos kilómetros, pero no con cuántos volvemos Y salimos con 89 Vamos a ver qué tal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Veis? 533 kilómetros de autonomía con la Backboard XR5 75 kilómetros todavía, que no creo que sean reales para repostar, pero por si acaso vamos a repostar ya ¿Veis? Vamos a ver Vamos a ver